El Pueblo de Campo En este pueblo aquí no había luz, no había nada. Un buen pueblito de campo. Estaba Rausa, quedaría. Gente quizá hubiera, quizá hubiera más que ahora. Pero todo un rancherío era. Se almocó la fábrica. En Tiempo Zafra aquí este era un desfile de camiones. Un movimiento brutal. Llevan a lo que haber 800 mil personas en Tiempo Zafra. Y en Pro Zafra quedaba la mitad. Tiempo Zafra. Yo trabajé en Rausa 30 años, 37 años. Hasta que se liquidó. Después cuando se liquidó Rausa, pasé por figurijos permanentes. Tiempo Zafra. 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 Cantina, entonces había Villares, Carolina también, en ese momento éramos mi hermano, yo y mi esposo también, el padre de mis hijos. Era el esplendor de Rauza todavía en ese momento, ese trabajaba muy bien, la fábrica mantenía a toda la gente del pueblo y todos sus alrededores también. Había típica y había tropical también, venía yo que sé, Dona Torraciati, venía Walter Mendes, y además las discotecas también tenía que tener una buena discoteca, era muy exigente el público en ese momento, ahora también lo sigue siendo, pero cuando más linda es el número musical que traiga, mejor. Quien más, quien menos, acá se han festejado cumpleaños de 15, casamiento, despedida, actos políticos, qué sé yo, no sé, de todas las actividades sociales que puedan haber, han pasado por este salón. Y ha pasado todo el pueblo y las reuniones bailables y todo. Si se habrán formado parejas acá, pero por favor, acá se han formado, quizás se hayan desarmado alguna, pero se formaron muchísimas parejas del pueblo y de todos los alrededores. Cuando nos fuimos, imagínate que era en el periodo que también se cerraba el frigorífico, ya se había cerrado en el 88, se había cerrado Rauza. Ya veníamos con una caída y después, en el año 94, cuando yo me fui, también estaba cerrando el frigorífico. Entonces, digo, tuvimos que emigrar para Maldonado, ¿verdad? Porque mi hijo ya estaba, ya había cumplido sus 18 años. Acá no habían oportunidades y, bueno, vamos, buscan los horizontes. Fue difícil, fue muy duro. Soy una señora que tenía dos hijos. los creí conmigo, uno tenía cuatro años, tenía siete años, tenía un proyectado que tenía todos los papeles ahí, para casarnos cuando cumplía, para que 50 años está junto. Ella murió en diciembre, en febrero, hacía los 50 años que estamos juntos. Muy bueno. Isabelino había caído en una, en ese tiempo que falleció la esposa, estaba pasando por un muy mal momento, depresivo. Isabelino. Cuando yo me enteré como al mes que había fallecido la esposa, lo llamé porque nos conocemos desde que yo vine a Monte. Lo llamé ese día para saludarlo y después, mira, yo te voy a llamar una vez por semana, estaba para levantarle un poco el ánimo. Y bueno, este, lo llamé una vez por semana, pero siempre los hombres había desprendido, bueno, yo te voy a llamar, te llamo el sábado y te llamo el miércoles. Bueno, después al final ya lo empecé a llamar todos los días. Y ahí empezamos a charlar, a conversar, y bueno, y ahí estamos. En julio, en julio hizo dos años. Bueno, salimos. Buenas noches, familia de Universo 91.7 de Montes, departamento de Canelones. Es un gusto estar nuevamente en el aire de tu radio comunitaria en la noche de hoy, presentando Baúl de Antaño, música de los años 1900 al 1950 y quizás algo más. Isabelino. En ese periodo que estuve yo en Maldonado, el 94, yo qué sé, hasta el 98 por lo menos, hasta el 2000, estaba la gente muy desmoralizada. Como que le había entrado una tristeza al pueblo, nadie pintaba sus casas, no se cortaba el pasto, yo qué sé, pasaba y te daba pena de ver al pueblo subido como estaba, en esos pastizales y tal, toda la gente ni ánimo tenía para nada. Y seguidamente van a ir las buenas noticias de Rauza, que como ustedes saben, eran editadas por allá por el año 50, el CX16 Radio Carve, a cargo del periodista Omar Defeo. Isabelino. Isabelino. Las buenas noticias de Rauza. Rauza tiene una. En cada casa de azúcar en pancito, Rauza, viene una buena noticia. Lectura sana y estimulante y humana para toda la familia. Ahora el pueblo está de otra manera, nada que ver, si bien de sus casitas, pobres por algunos determinados lugares, pero la mayoría de las casas están pintadas, están lindos, la gente corta su pasto, yo qué sé. Lo que ha valido también que la chacinería siguió en su fusionamiento y ha seguido expandiéndose un poco más. Y hay otras oportunidades de trabajo por fuera que ahora el pueblo está de otra manera, nada que ver. Mes que dedicamos a hacer un balance optimista de 1957. Siento nostalgia de Maldonado también ahora. Siento muchas nostalgia, a veces me parece que voy por la calle y me parece que son mis vecinas de Maldonado que vienen. Y yo digo, no, tengo que darme cuenta que no, que ahora es la gente de Montes los que están acá. Fue un gusto y un placer estar en el aire de Universo para todos ustedes. Será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles a las 20 horas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.